¡Señorado, señorado! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Cefe! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Sobre, abajo, abajo! ¡Tenga, tenga! ¡Suscríbete! Che, Che, parate arriba ¿Listo? Buen sabado, ¿no? ¡Gol! ¡Comelo, comelo, comelo! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Y! ¡Que no fue ahí, vale. ¡Que no fue ahí! ¡Ya! ¡Gracias! ¡No fue ahí ya, la vez! ¡Zuelo! ¡Ste radina, busquato! ¡Uh joy! ¡Oh joy! ¡Vale, po, crypto! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bueno! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Ale! ¡Bienvenido, venido! ¡Arribas! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es ¡No esalto! ¡Es bueno! ...siempre que y no es mejor por ahí bancártela una vez, tipo sabríses, visto ya que no hay y ahí creo que yo no ¿están en casa de la noche? bueno, todo bien, si, las que pasan ahí y ahí probar ahí arriba arriba si, igual no sé, que lo tienen que aportar a los que salen por después la granja, la granja, la granja no sé que era lo que hacía arriba, pero nada, nada va a poder si, la granja permaneció tipo ocho y medalla o nueve menos part la vecina que ya fue nueve menos cuarto de mañana era mi última media hora para dormir mira, este queda ahí arriba abajo era mi última plaza para descansar un poquitito creo que te dije no 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 pero cuando me abro yo intento estar en el aire no se voy a hacer en el bolo tanto de copas, no hay que verlo que sea aquí nada, te escucho y me siento muy práctico ¿vale? bien no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video.